Pero Bessi, ya estamos como entrando, Bessi. No, ya estamos entrando, por eso Len. Y la verdad es que yo no quiero ningún azúcar, yo lo que quiero es estar contigo. ¿Usted quiere estar conmigo? Sí, hace rato. Por eso nos vamos por cuarto. Sí. Un besi. Hola Bessi. Hola Bessi, ¿cómo vas? Bien Bessi, Ana, esta sorpresa que ves. Ay, Bessi, lo que pasa es que sí, así no es un guito de maratilla, pero no me acabo de azúcar. Entonces, quería saber si me pudiera regalar un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, vecino. Claro, como no, vecina, enseguida. Me espera un momentico, Bessi. Y yo no puedo seguir, tú estás solo, tu esposa no está. Sí, claro Bessi, yo estoy solo, mi esposa no se encuentra. Bueno, si no es mucha molestia que de pronto yo siga y lo coja. No, nada Bessi, para mí no es ninguna molesta. Es que siempre te veo tan solito acá. Ah, no Bessi, pero yo no me aburro, yo paso haciendo aseo. Ah. Yo paso haciendo aseo. Sí, se nota porque está un poco como, así como llenito de polvo. Sí. Sí. Ah, pues sí, Bessi, yo paso aquí en el apartamento, ocupadito más que todo, haciendo mis deberes. Sí, tus deberes. Sí, porque ahora estoy desempleado. Lástima, porque mi esposo no cumple con sus deberes. ¿Con sus deberes? Maritales. Sí. No. O sea, que de él no satisface a veces. No, la verdad, yo mantengo todo el tiempo así como... ¿Cómo es? Como con calor, porque ese hombre nunca está en la casa. No. Y cuando llega le digo que, tú sabes, así como, mi amor y por qué no hacemos cositas. Y la verdad es que él nunca puede. Pero no sé. Ah, pero Bessi, Bessi. Qué casualidad, ¿cierto? Tu esposo siempre trabaja y mi esposo siempre trabaja. Casi, Bessi. Qué casualidad de la vida, ¿cierto? Sí, total. Bessi, Bessi, entonces quiere un poquito de azúcar. Por favor. ¿Y de qué esguito está haciendo usted, Bessi? De maracuyá. ¿De maracuyá? Pero está súper ácido. Sí. Ácido demasiado. Y Bessi, ¿y ese suéter tan bonito, Bessi? Le gusta. Claro, vecino. Ese es de mi exnovio. Ah, de su exnovio. Sí, todavía lo conservo y siempre huele a él. Sí, huele a él. O sea, que usted guarda los recuerdos de sus ex. De mis ex y a veces también los de mis vecinos. ¿Los de sus vecinos? Sí. Sí, vecino. Y esa casualidad que usted viene y me habla a mí, si tenemos rato que usted no me ha hablado a mi vecino. Es para que veas que siempre lo he tenido pendiente. Sí, vecino. Lo que pasa es que tú siempre que estás con tu esposa es como distante. No, no, sino que... Y me gustaría que hoy acortáramos como esa distancia que tú mantienes. Ah, sí, vecino. Lo que pasa es que, ajá, yo respeto a mi pareja, entonces... No, pero no la respetes tanto. No la respeto tanto. O sea, que usted... Yo no le parezco atractiva. Claro, usted es una mujer bastante linda, vecina. Mira. A vecina. ¿No te parece así que estoy como... como buena? Usted está buenísima, vecina, pero lo que pasa es que, ajá, usted sabe que yo tengo mujer y la daña... Pero no importa, vamos para encima, no, no. Vamos para donde? Donde tú quieras. Decirle, pero no, ya estamos... No, pero vamos para dentro. Pero, vecina, estamos como entrando, vecina. No, ya estamos entrando, por eso, Len. Pues vamos para... Y la verdad es que yo no quiero ningún azúcar, yo lo que quiero es estar contigo. ¿Usted quiere estar conmigo? Sí, hace rato. Por eso nos vamos para el cuarto. ¿Len? Sí. Un beso.